Música Cuando quieren que yo me najo es cuando empiezo a disparar Con la espalda que me arropa así no suelo fallar Ranaíno, puto y fino, me empezaron a llamar Porque el amor a violencia y a traición suelo atacar Violencia, violencia, violencia Cuando améis la violencia aprenderás a despreciar A esos hippies de mierda que van con su cumpa ya Me cago en los pacifistas, la puta tranquilidad Que no se mirar abajo, callarme y no molestar Violencia, violencia, violencia Violencia, violencia Cuando acaba la violencia empezó la sumisión Y te quedas sin respuesta haciendo que no pasó Pero hay gente que no entiende si ellos sí porque tú no Pillemos o no cualquiera y démoslo entre tú y yo Violencia, violencia Violencia, violencia Violencia, violencia Violencia, violencia Violencia, violencia Violencia, violencia Liv Mitt sullalesia Laureato Am parfois Violencia Diante Viatlock Invirt Quindi No Viatlock